ahí estamos mis amiguitos una vez más en el canal del maestro jose como ya se ha acostumbrado chéquense estamos en la otra obra sale vayan ustedes checando el tema a tocar como es que a veces hacer una cimentación cuando tenemos los terrenos a desnivel chéquense nada más les voy a dar un poquito un poquito una recopilación para que se vayan dando una idea a los jovenazos que son quienes les hacemos estos vídeos para que ellos vayan aprendiendo para los no tan jóvenes que se van a también arriesgando a ya empezar a hacer lo que es el arte de la construcción chéquense nada más como es ahorita les enseño todo les voy a hacer todo corrido chéquense como el terreno va de bajada que tenemos que hacer si nosotros nos fuéramos como un con un nivel que por lógica siempre hay que sacar un nivel hasta que tanto nos puede dar sale chéquense nada más hasta dónde es tomamos el primer punto y ese tiene que ser a nivel ya tenemos el primer nivel hasta donde más se pueda para que para que también vaya la parte enterrada la parte enterrada porque tiene que llevar siempre una parte muy buena firme enterrada hacia abajo chéquenlo siempre porque aquí pasa una sequía en la temporada de lluvias aquí nos pasa demasiada aguas entonces siempre hay que recordar que hay que tenerlo siempre aunque el terreno esté bien firme para que para que la erosión del agua no nos vaya a causar algún efecto sale entonces tenemos el primer escalón y aquí el primer escalón lo damos a 20 centímetros lo damos a 20 centímetros porque a 20 centímetros porque estamos haciendo hiladas de 20 centímetros de blogs sale entonces en este caso hacemos sus primeros 20 centímetros chéquense bajamos ya éste está de nuevo de bajada otros 20 centímetros y volvemos a bajar otros 20 centímetros todo tiene que ser por 20 centímetros porque por 20 centímetros por las hiladas que son a 20 chéquense aquí aquí que lo que vamos a hacer nosotros ya es una hilada pues ya o hiladas ya mucho más grandes entonces el escalón lo tenemos que ser más grande porque chéquense nada más cómo es ya lo vieron hasta ahí tenemos todavía parte enterrada que es hacia abajo del tepetate porque porque lo que como lo que les mencionaba aquí va a correr demasiada agua sale en la temporada de lluvias entonces qué hacemos hacemos esta parte que nosotros ya vamos a bajar 40 centímetros de nuevo decimos porque 40 que ahorita ya no se ve porque lo revocamos entonces como ya lo revocamos son dos hiladas para que cuando nosotros podamos hacer un reventón desde esa parte desde esa parte todas nuestras hiladas que aunque vengan con escalones a desnivel que nos va a pasar que desde la primera hilada que tengamos desde allá nos va a ir marcando nos va a ir marcando y vamos a tener con esa parte como consiguiente tomando un nivel no ahí ya lo revocamos ya venimos con las pastas entonces yo nada más les estoy mostrando un poquito de lo que es como tiene que ser a desnivel ya no se marca muy bien ahorita nos vamos tiene la parte de adentro y ahorita les voy a ir enseñando cómo es este detalle yo lo que les voy a recomendar siempre que vayan viendo el vídeo completo 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 para que vayan ustedes siempre analizando y se les vaya haciendo más fácil ya ustedes ya lo vieron hasta donde ya venimos con los desniveles ya lo checaron chequense nada más ahí lo pueden ustedes ver entonces esos desniveles siempre son importantes ya lo vieron ya lo vieron ahí ya lo checaron ya este es una barda porque estamos bardeando este lugar entonces ya chequense que éste ya hacía que nosotros podamos hacer un terminado ya más hay que marcar la zona de donde termina la piedra limpiar bien la piedra nada más revocar lo que son estas partes de nuestras bases de nuestros castillos ya lo checaron aquí nosotros en este caso lo hicimos a cada cuatro metros cadenas intermedias siempre van a ser importantes aquí cheques estos cachitos aquí se nos medio marca tantito porque te voy a estar afuera es con lo que es el aplanado con el roboque y ahí se nos marca un poquito también hicimos aquí el puentecito después vamos a hacer la otra mitad y vayan checando toda esa parte aquí tenemos el amigo barri también ya está ahí haciendo sus trabajitos estos terminaditos de de piedra y adentro bala la columna la columna de acero con varillas de tres octavos ahí está el mismo barri todavía con la chamba está chéquense nada más les estamos haciendo el vídeo totalmente todo corrido vayan viéndolo como es el trabajo ya lo está cepillando ya estamos con el final del día y el trabajo se tiene que ir haciendo por partes se tiene que ir haciendo para que vaya endureciendo y se puede ir colando de concreto lo que es la la base de la columna entonces ahora seguimos con él con los siguientes detalles ya lo vieron hasta aquí dijéramos que es ahora es la parte más bajita pero con el canal es la parte más más alta que se nos ve en la parte de afuera este detalle siempre es importantísimo importantísimo porque sé que si aquí nosotros ya tenemos una parte terminada y nosotros queremos que todo esto se vea totalmente rústico así como el amigo barri está haciendo su columna ya lo checaron y aquí en la parte del mamposteo tenemos toda la parte de de la cimentación chéquense nada más todavía nos falta dar detallitos pero tengo falta limpiar toda la piedra y se nos va a ver totalmente perfecto aquí arriba en la parte del del final de la barda vamos a ponerle solera porque también aquí nos piden algo sencillo bien pudiéramos haber hecho un pecho de paloma con dos soleras y un tabique o un tabicón pero nos están pidiendo en este caso o este tipo de trabajo ya lo checaron que qué bonito se ve toda esta parte entonces aquí la tenemos como lo que estamos aquí se ve mucho mejor siempre les pido que vean todo el vídeo completo véanlo todo el vídeo completo porque vayan aprendiendo mucho más rápido lo que pasa es que ahora tenemos todavía un poquito de desorden porque porque todavía tenemos parte de todo este detalle como vamos acabando chéquense nada más ahorita les voy a enseñar pequeños detallitos que van haciendo y nos los van pidiendo y tenemos que ir haciéndolo así como nos van pidiendo los los patrones los dueños de la casa siempre también ellos nos van pidiendo nos van diciendo sus opiniones es importante y ahí vamos compensando entre lo que nosotros podemos ayudarle lo que sea su idea de ellos eso siempre es importante entonces yo también quiero mandar saludos como les había dicho a grabar el hernández me mandaron ahí su comentario que ya también son jóvenes que le van haciéndole a lo que es el arte de la construcción mucha gente ya se va viendo los vídeos y va enseñando se va empezando a aplicar y parece que dicen que les va saliendo eso es perfectísimo para mí si se escucha bien porque estamos consiguiendo lo que de por sí yo quiero es que la gente vaya aprendiendo siempre lo que les he dicho vayan ejecutando los trabajos y vayan aprendiendo algo para que puedan ir ya después con el tiempo ir sacando algo de dinero váyanse a chalanear lleguen a ser oficiales y después pueden empezar a hacer con el tiempo maestros no entonces siempre es importante también queremos yo quiero saludar muy especial a iván garcía iván garcía le mando también cordial saludote a césar cortés andrés núñez paredes también le envió un saludo de súper especial y bueno ellos son quienes me comentan quienes me dicen aquí qué tipo de vídeos quieren que yo les vaya haciendo y se los voy a ir haciendo poco a poco que tiene rato que no no podía hacer algún vídeo pero ahorita ya que tenemos un poco de tiempo lo que pasa es que a veces estamos bien apuradísimos con el trabajo y no tenemos aunque ustedes no lo quieran ni querés no tenemos pero ni poquito tiempo para agarrar la cámara y puedes poderles grabar al señor josé roberto juárez yo le envío cordial saludos hasta la unión americana ya en norristópez silvania a su canal suscríbase a su canal mi mundo sonidero tv yo los invito a la gente que gusta de la música sonidera y bueno ya y síganlo viendo ya pasando al tema que estamos ahí van viendo como ustedes van checando son siempre los escalones de 40 40 y ese se va recto hasta allá ya lo vio ahora les vamos a enseñar otro detallito para que ustedes vayan viendo como a veces podemos ir haciendo este un detalle en las bardas porque esto van a ser pequeñas rejas únicamente para que tengamos visibilidad hacia afuera este detallitos también se lee se le hizo aquí y chéquense una parte un poquito redonda nuestras paredes son muy chiquitas que estamos llegando a 14 centímetros entonces cheques este detallito este detallito no lo están pidiendo así ya lo hicimos ahí tuvimos que como hay doble cadena ya le cortamos ese no es tanto que dijéramos que debilitamos la cadena de cerramiento no sé que se activa todavía el mamposteo orden lo que les digo si tenemos un desorden ya vieron que siempre tenemos limpio aquí todo nuestro trabajo y pero ahorita si es un poquito de desorden porque porque ya vamos con la barda ya vamos terminando así como venimos con el la cimentación las cadenas eso no se los pude hacer porque estuvimos bien apuradísimo lo que querían a veces que se haga a veces una contrarreloj una contrarreloj y ya se los se los hacemos porque porque le surge un poquito a los patrones y es lo que les hacemos aquí chéquense aquí pusimos unas coloplas aquí van a ir unas lámparas ya metimos ya vieron ya metimos la manguera la manguera van sobre toda la cadena hay cadena intermedia y la cadena de cerramiento al final y ahí van chéquense ya vieron esos pequeños este hoyitos que se ven tenemos las chalupas se puede meter cualquier tipo de chalupa o cajas de registro ya sea que metálicas o de plástico entonces este detallito chéquense chéquense que aquí ya lo terminamos ya lo vieron es únicamente un detallito que se va a ver por dentro para que aquí pongamos unas rejas sencillas que también ya lo vieron también les vamos a mostrar cuando estemos haciendo el detalle de la herrería aquí se las comparto qué detallito le puede usted hacer a sus estas son ventanas nada más van a ser puras rejas no va a llevar más que reja o sea no va a llevar algún vídeo ninguna ventana sale chéquense esto es lo que hoy se aplanó esto es lo que se aplanó y ya lo dejamos listo ya lo vieron así es como nos van quedando así vamos terminando las bases aquí ahorita se ve el castillo rústico ya lo vieron el castillo rústico ahí se ve todavía ahí va su chalupa es el revocado rústico el revocado rústico ya lo vieron y sus detallitos aquí si va a ser una entrada principal igualmente también va a ser de pura reja y este es su detallito que lo que les digo que lo que quieren que sea la pequeña fachadita se vea por dentro por fuera vamos a ver ventana este reja normal pero por dentro tenemos esta pequeña este pequeño detalle ya lo vieron y aquí vamos también con la con las mangueras esto es lo que el amigo julio acabó hoy de revocar este tramo ya lo vieron también he hecho ganas ya acabo de revocar y ahí estuvo allá está el amigo barrio el amigo topi por ahí anda y nosotros ya nos vamos porque hoy ya hemos acabado el día entonces yo lo que les voy recomendando siempre nunca vaya a hacer la cimentación de bajada porque bueno realmente no es muy recomendable de bajada no sino que tenga que venir escalonando ahora cheques cómo va porque aquí en la parte de dentro tenemos un bordo más grande ya lo vieron en la parte de afuera les enseñe lo que es el pequeño canal el canal o sea de la sequía donde corre el agua no ya lo vieron ahí van los escalones y en los escalones también los vamos a ver en la parte de arriba chequense nada más esa parte va totalmente recta hasta acá bajamos 20 aquí bajamos 40 aquí bajamos otra vez 40 y volvemos a bajar 60 en esto bajamos 60 y miren qué chulada se ve aquí va a ser un área de estacionamiento pero también ya vamos esté planeando vamos checando así como lo que les digo nos van diciendo y poco a poco se va aquí esté haciendo ese arreglo de poder ir emparejando lo que es el terreno ya lo analizaron entonces todo todo esto yo se los comparto y les comparto tan solo lo corta y vamos así ya después les voy a hacer una recopilación de todo lo que vamos haciendo con los trabajos entonces este recuerden les voy a volver a mandar salud a los grandes amigos que ahí nos van comentando a graviel hernández a iván garcía césar cortés andrés núñez paredes ellos gracias por su comentario y espero que si les haya respondido porque luego lo que les digo estamos súper ocupad y simos entonces recuerden que estamos en el canal del maestro jose como siempre suscríbase al canal fíjense lo que yo les voy mostrando a veces no tengo mucho tiempo preparador poderles grabar pero recuerden que esto siempre lo hacemos dedicado para los jóvenes y los no tan jóvenes siempre la gente que va aprendiendo vamos a ir haciendo mucho más vídeos suerte que ya tenemos un poco de tiempo y ahí vamos a ir haciendo recuerden lo que siempre vamos a estar con cada cosita que vayamos haciendo aquí en la obra entonces recuerden que mientras dios nos preste de salud y fuerza nosotros vamos a seguir compartiendo mucho más vídeos el amigo y el amigo topis está hasta allá de aquel lado el amigo barrio aquí está y nos vemos hasta el próximo vídeo y que dios me los bendiga este es en el canal del maestro jose y síganse suscribiendo